¿Quién es Franklin Enríquez? Es un testigo de Jehová muy controversial en YouTube. Según él, es un erudito del hebreo y del griego. Vaya talentos que anda desperdiciando la Watchtower. También le gusta llamar y acosar a pastores de otras iglesias, para, según él, humillarles. Con tantos talentos, la verdad es que no entiendo qué hace en YouTube y no en la escuela de Galahad. ¿Será que lo podemos nominar para que el puerco gobernante lo mande de precursor especial? Pero bueno, ustedes ya saben que a mí ni me gusta el chisme. Pero ayer, cuando entró en el live de la testiga, no van a creer lo que me dijo. Dijo que él no hablaba conmigo, porque no quería hablar conmigo, que porque yo era expulsada. Entonces le dije, a ver, espérate, pues si tú cómo sabes que yo soy expulsada. Yo a ti ni te conozco, nunca nos han presentado. ¿De dónde me conoces? Y dijo, sí, yo a ti ya te conozco. Haces videos en contra de los testigos de Jehová. Yo me quedé pensando, mmm, ¿qué significa esto? Que este testigo no quiere hablar conmigo, pero bien que se chuta mis videos. Dios, sí le gusta la apostasía. Es más, no le gusta, le encanta. Por lo que me han contado. Y es que aparte de acusar a otros pastores de otras iglesias, no se conforma con eso. Los graba y luego los sube a su canal de YouTube. Pero ahorita, aquí en cinco minutos, les voy a exponer quién es realmente Franklin Enríquez. Hasta la esposa le va a dar el patatus. Amiga, date cuenta, date cuenta. Pero bueno, como según el hombre es muy propio y muy moralista, él no se junta ni debate con apóstatas, ni quiere hablar con apóstatas, porque según él es un testigo de Jehová muy fiel. Pues ahora mismo vamos a ver qué tan moral y qué tan fiel es el tal Franklin Enríquez, no sólo para con la organización, pero también para con su esposa. Para el contexto, primero que nada, le vamos a leer la Biblia. Digo porque a estos hay que darles una cucharada de su propio chocolate. Mateo 5, 27 y 28. Ustedes oyeron que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que todo el que sigue mirando a una mujer hasta el punto de sentir pasión por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Proverbios 28, 13. Al que esconde sus pecados no le irá bien, pero al que los confiesa y los abandona, se le mostrará misericordia. Así que Franklin, confiésate con tus ancianos, porque aquí viene lo mero bueno. ¡Adelante con las imágenes! Pues vamos a checarle el perfil de TikTok al Frank. Ahí está, miren, disfrazado de testigo de Jehoffa. Según un erudito moralista que anda humillando a otros pastores. Pero ahorita vamos a ver quién es realmente él. A ver, las personas que sigue. ¡Ay, Frank! Mira nada más. ¿Qué pensará tu esposa cuando vea esto? ¡Esa vista al mar, Frank! Seguro te cautivó. Fue el mar, fue el mar. Sigamos, sigamos checándole. Ah, bueno, ya nos estamos dando cuenta de qué clase de moral tienes. ¡Wow, Frank! Así es que la conducta relajada y los pecados ocultos son lo tuyo. Tal vez por eso es que te gusta andar queriendo humillar a otras personas para no sentirte tan culpable de lo que haces en redes sociales. Y lo más preocupante es esto, que sigue a cuentas de jovencitas, hasta de niñas. Díganme ustedes que tiene que hacer un adulto de 50 años siguiendo a niñas o jovencitas que podrían ser sus nietas. No, no, no. Este hombre sí que de plano me sorprendió con todo este contenido. Todas con el mismo perfil asiáticas de países en donde, pues, está permitido que un adulto se case con una menor de edad. Este tipo de hombres son los que se esconden en la Watchtower y no me cansaré de decirlos. Y no me cansaré de desenmascararlos. Aquí lo tienen, a su Franklin Enríquez. Ahora sí que a su esposa le digo que, pues, tenga mucho cuidado si tienen niñas, porque ahí está su verdadera personalidad. El contenido que sigues en las redes sociales no miente. Deberías de checarle su historial, esposita de Franklin, porque... Mira nada más. Yo que tú iba y le checaba todas las cuentas de redes sociales, porque... Esto es intolerable. Como dijo David Splane, no son tan inteligentes. Si tarde o temprano todo sale a la luz o se los saco.